De qué va a pasar en la frontera de México una vez que concluya el título 42, ahora que se reunieron con la funcionaria de Estados Unidos, también se informó que México va a seguir aceptando migrantes por razones humanitarias. La información que se está dando, nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está abriendo una opción, una alternativa. Apenas anunció el presidente Biden de que se finalizaba o se iba a finalizar lo de la emergencia sanitaria, y empezaron coyotes que también se disfrazan de defensores de migrantes. Empezaron a hablar de que se organizaban caravanas, pero al darse la información de lo que se está haciendo, mucha gente no va a dejarse engañar y eso es lo que estamos llevando a cabo. Y nuestro compromiso de siempre dar un trato humanitario a los migrantes, pero informarles que existen estas vías, que no tienen que salir de sus países, que pueden hacer el trámite en Guatemala, que pueden hacer el trámite en Salvador, que pueden hacer el trámite en Honduras, que pueden hacer el trámite en Colombia, en Panamá, en Ecuador, que hay visas para Haití, para Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces, esto va a ayudar mucho a que no aumente el flujo migratorio a partir de la desinformación y que se corran riesgos. ¿Habría alguna preparación especial justo por si se incrementa? No sé si el canciller pudiera también hablar. Estamos pendientes nada más, pero tenemos el mismo plan que se ha aplicado en otras ocasiones, de albergues, servicio médico, el cuidar, lo del transporte. Decirle también a la gente, a los transportistas, porque hay quienes sacan raja también, rentando trailers, y que no va a ser nada más responsabilidad de los choferes, los accidentes, porque hasta ahí llega. O los autobuses que llegan los dueños y dicen cuando se detienen los autobuses es que me robaron el autobús. Yo no sé nada, no tuve nada que ver. Ya ese cuento no va a funcionar. Nos están ayudando las fiscalías. Y sobre el número, no sé si salió un comunicado, no sé si el canciller pudiera hablar sobre un cálculo que se tenga de cuántos migrantes podrían ser deportados de Estados Unidos. No, eso no lo manejan, porque además los números que se dan siempre son mayores y no sucede nunca el que se rebasen las metas, los números.